Bueno, aquí estamos en una tirera nueva, me voy a enseñar el frontal, a ver si se ve, supongo que sí, al máximo, mínimo, apagado, máximo, mínimo, vale, y lleva la petaca aquí, esto va bastante bien para encender y apagar desde aquí y no te pesa nada. Bueno, sigo un poco para que veáis el camino, bueno, hoy he cambiado, he cogido una tirera en vez de un camino, lo que es un poco de carretera, es un poco más lento pero bueno, un poco más entretenido y creo que me saldrán unos 13 km más o menos, el desnivel luego lo poco.